La historia de los coronavirus ... 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 y si nos lleva a nuestro corazón, se nos lleva a nuestro corazón y nos lleva a nuestro corazón. 5. Obran 6. Valle 7. Valle 8. Valle 9. Valle 9. Valle 9. Valle 10. Valle 10. Valle 10. Valle 12. Valle en grabare, du guau breng amne bure joketare ni ruorebda apobrengje nimbo tanemejire, nebda nikwe hange viatre kröre. Hangware huwe miatre, utan nikwe te amne nuntanigen utamatate. Don du hangware huwe miakaro agunire batige gui. Don du hangware huwe miakaro agunire batige gui nyote amne habonde kabore guadire guadire. Hakise bote ade gui nyote amne habonde, borirahire ni taninge hudanbatate nguane. Nya hakise miak hangware uta, nyobta, apobrengje tonuge ni uta, ni insombta, ni katabta, amne ni ugobta ta. Nirgai gui nguane nikwe hadon kuitadre. Batta, girengi anta hanggo dote je miare mere. Batta, huwe konsagare kuweri kwadire kwadire buidada. Morog mo batta, siyoje nyabian nimadaye. Kuhwe netongane, ni rivay nune ni morogope aibegui. Nyane me nimadake ngirigai hudan matade mani. Nyogae mende ni da, nyakise ngurgo ni madaye, nyakise gide ni madangoro. Nane nire ba harwen breng, ni nyare ba tubike kome. Batta, nigwe ni e nidre to sribire krogohuete jeje. Brengere ba neme kububengware hudan nigwete, abda, nigwe nenuendre. Nire ba sribire kagniote, brengere ruere. Arigami a tote. Nywe bilidadre goprande. Anne nidre to sribire krogohuete jeve. Nire ba sribire nyo, brengere ruere. Amne nire ba i drenuene nane nire ba i brengneuta. Nywe hadikorodre nireye. Nywe niedre nyo doktorje, jere ba i gare biare nye. Ngobe bati, avore ba kugwe suliare jekwide ngovere. Amne nire ni mrogo yehugro. Kugwe era aibè ni gwe miare udiote. Ninyare ba, ni hugro tuembre nge hudan nigwete. Brengye, nyahada hudan nigwete krog. Nane, ni da hudakride. Nige nyahada kotarateri. Nane nigeruga, amne nyere ba gui. Aibè, kububhoda vidi kububogo kweke begui. Ninyangodokrinue. Ninyarabaha ugegre ni kwadigondi. Kore, brengne nyah rudaigo nibuda. Nitogu ingwane, nire ba sribire jagro. Nire ba ngogogre nigwe yehne biare. Nire ba uguerian, amne sribire tirete. Ni mrogo ben aibè. Nigwe niruai, amne nimo le yehne biatre bori. Bada, ni brengre yehne biatre rando. Nyo bada, abo ni yehne brengye, tonne me bori. Nigwe mro dre kwin. Nire ba dre dide gro. Nane mro ngare ni madawe. Nire ba mro bien, ni dre yehne. Nire ba uucèn. Nire ba du Nire ba dide true. Nire ba didea. Nire ba dide todi kaburaire de ningo doide. Abda, nire ba dunne nWA nipro gunge biatre. Nire ba ulire, nire sribire te hangnote kore nore nRI nDI ha gonne. Gracias por ver el video